Cuando estaba pequeño Yo me enseñaron a conjugar los verbos y el pasado Siempre pa' mí fue un problema mayor Y hoy que estoy grandecito he comprobado Que en el tiempo presente yo te amo Y que en tiempo futuro te amaré Es que estar enamorado es comprender Los azares de la vida Estar enamorado es aceptar La verdad por la mentira Fuiste sola golondrina Y hoy mi vida te has gozado Y hoy me siento enamorado ¿A dónde estabas mi amor? Si yo siempre te he buscado Y hoy me adoras cual ninguna Cada quien busque la suya Que ya me encontré tu amor Más sin embargo me suelo preguntar Que en cuantas partes se divide un dolor Pero no hay dolor pa' mí Que no se pueda aliviar Que no se pueda aliviar Pero no hay dolor pa' mí Que no se pueda aliviar Adiós muchachos se acaban mis solterías Estar enamorado es ser feliz Y quien no quiere ser feliz en esta vida Estar enamorado es ser feliz 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 Y esto sí es muy especial Con el alma Más sin embargo Más sinmpre Más sin auction Más sin nunca Next Más sin 아까 Más sinboards Juliet, Paola Castillo, Karen Margarita Puerta, linda Estaba medio oculto mi sendero, pero la fuerza del amor que siento Borró la nube que me molestó, fueron de eterna lucha de astimelo Y dicen que ese es el amor sincero, y no porque lo digan lo sé yo Es que estar enamorado es distinguir a la estrella más pequeña Estar enamorado es no creer, lo malo que digan de ella Supe de tu desventura, dudarte de mi palabra Que dijeron donde estaba, pero allá no estaba yo Ponte el trajecito verde, que te adorna la cintura Ando vida, mi aventura, que suya es mi corazón Y en la nevada, voy a mandar a grabar Dos corazones unidos entre sí Pero no se borrarán, porque el amor es así Pero no se borrarán, ay mi vida, porque el amor es así Adiós muchachos, se acaban mis solterías Estar enamorado es ser feliz Y quien no quiere ser feliz en esta vida Estar enamorado es ser feliz Estar enamorado es ser feliz Estar enamorado es ser feliz Para enamorar